El ministro Nibaldo Segura dejó su cargo como magistrado de la Corte Suprema tras un largo periodo en el Poder Judicial. La ceremonia de despedida se realizó en el Salón de Honor del Palacio de Justicia, con la presencia del Pleno de Ministros de la Corte Suprema. Muy buenas tardes, se abre la sesión, podemos tomar asiento. De esta manera comenzó la ceremonia de despedida del ministro Nibaldo Segura Peña, quien cumplió la edad máxima para pertenecer al máximo tribunal y puso fin así a casi 50 años de carrera en el Poder Judicial. El ahora ex ministro se mostró muy emocionado con su partida. Hoy más que nunca no me deja de sorprender cómo el tiempo ha pasado tan veloz. Se parece que fue ayer que estuve en este mismo lugar, prestando juramento de cumplir fielmente con los mandatos de las constituciones, las leyes del país. Inició su carrera en 1965 como secretario del Juzgado de Letras de Temuco. Fue juez de Curacautín, levo y relator de la Corte de Apelaciones de Temuco, donde además fue juez. Fue miembro de la Corte de Apelaciones de Valdivia desde 1978 hasta su nombramiento como ministro de la Corte Suprema por el presidente Ricardo Lagos. Bueno, siempre estas despedidas son muy emotivas porque traen muchos recuerdos, cierto, de unas relaciones de trabajo, de amistad que ha permanecido por muchos años. Yo trabajé con don Nibaldo cuando él era ministro de Valdivia, yo era juez de Valdivia, así que tuvimos mucha relación profesional y personal. A mí me afecta mucho su vida. Y la aporte y la experiencia de Nibaldo Segura no pasaron desapercibidos para el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Durante el discurso inicial destacó la formación de educación pública del exministro y su trayectoria, la que concluyó con 15 años como ministro de la Corte Suprema. Hoy nos enfrentamos a una tarea que el tiempo nos hace inevitables. Destacar la trayectoria del ministro de la Corte Suprema, don Nibaldo Segura Peña, quien concluye su carrera judicial, quien en lo personal estimo debe ser uno de los honores más importantes en la vida de una persona. Que el Estado, todas las autoridades en su conjunto, confíen que en nuestro desempeño lo haremos con independencia, imparcialidad y autonomía, al mismo tiempo que con sabiduría, ponderación y probidad. Esta es la primera satisfacción que debes tener presente siempre Nibaldo, puesto que has respondido al desafío que se ha puesto sobre tus sombras. Realmente emocionante porque, bueno, no había estado yo como protagonista directo de esta ceremonia, siempre como espectador. Pero maravilloso, muy emocionante para uno que ya llegó a cierto nivel del umbral de la vida, que lo despidan y se va a recluir a sus cuarteles de invierno, con el aprecio de la gente que es realmente emocionante. Ahora y con su labor ya cumplida, su plan es volver a la ciudad de Valdivia, donde está la mayoría de sus familiares y amigos.